¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No jala las redes, güey. Ni Insta, ni Face, no hay internet. Y mi socio Shimón es judío. ¿Y eso qué tiene que ver? Imagínate las ventas, papá. Yo no he vendido nada en mi puta vida, güey. Te vine de origen, Shi. Vamos a hacer una presentación interna. Tú sigue con tu propuesta, que Santiago haga la suya. No te vas a arrepentir, papá. Ay, no, ya. Qué emoción. Ay, no, ¿qué me voy a poner? Vámonos. Oye, pero ¿y si ganamos que nos van a dar un bono o algo? Ay, sí, ¿no? Estaría bueno checar el diseño de esos pinches golines para ver a qué nos estamos enfrentando. Ay, pero este yogur es buenísimo. Porque es el Greek que tiene... Entonces es mi tinga. Sí. Pues provee. Me acaba de llegar un mensaje del tímido. ¿Quién es el tímido? ¡Ey! ¡Aviéntate, carnales, gente decente! No te van a robar. Aparte ni que te puedas meter con cartera, valedor. No te van a robar. Si te van a robar. thriller. Sí.